Música Lo que establece la legislación vigente es el permiso para acudir a los exámenes exclusivamente, salvo que el convenio colectivo o un acuerdo de empresa establezca otra cosa. Podrías intentar llegar a un acuerdo con el empresario para redistribuir tu tiempo de trabajo y de esta forma poder asistir a las clases. Si esta opción no es posible, también podrías intentar solicitar un permiso individual de formación que supone que tu salario lo pagaría la Fundación Tripartita hasta un máximo de 200 horas, pero para ello tienes que tener la autorización de la empresa.